¡Uh! Es el hombre que te he vivido Si no eres de su esposa Es un parido Un parido Un parido Es el hombre que te he vivido Si no eres de su esposa Un parido Un parido Un parido Te estaba buscando Te estaba esperando Y te digo lo que te estaba buscando Porque yo pensaba que me llorabas con el corazón ¡Uh! ¡Uh! Un parido baila con soltura Cuando escucha este ritmo, mi hermano, mi padre Sé que mi compadre es baby Y que sabe cuando te besura En un viaje que me hiciera tranquilo Por lo que si un hombre colombiano No me quede con las ganas De casarme con esa heredita ¿Y dónde? Un parido Un parido Un parido Es el hombre que se le quita Su nombre Su nombre es obementosa Y carito Jorito 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 Y mi mis me dejaron Desesperado Y todo Colombia Estaba buscando Porque yo pensaba que me llorabas con mi corazón Me tiene mi papá Me tiene que decir linda Es una mi cosa La vez sonido Paparito Me estoy buscando Me estoy esperando Me quedo con lo que estoy buscando Porque yo pensaba Que linda me lanzó a mi corazón Ayúdame Ayúdame Ayúdame